Ya empecé y no me callo Ya empecé y no me callo Y el que quiera que escuche mi voz Ya empecé y no me callo Ya empecé y no me callo Y el que quiera que escuche mi voz Y el que quiera que escuche mi voz Voy despertando, cumpliendo mis sueños Voy avanzando y no me detengo No soy principiante, nunca fui tan lento Tú quieres tirarme, te robo el aliento Ustedes ya saben quién anda sonando Por calles de México, anda caminando En algunos estados se encuentra viajando Dicen que vagando, ya me lo trabajo Escribiendo, cantando algunos pechitos Se encuentra firmando fotos, regalando ¿Y tú lo ves mal? Yo mi talento lo voy a mostrar Las cosas se dan, son las se van dando ¿Quién quiere grabar? Se está acercando Los que apoyaron, estoy apoyando Tú quieres grabar, deposita tu barra Yo no soy bueno, tampoco soy malo Tú dices que te bogeando, rogando Ven y te pago, no tengo dinero Yo tengo unos mazos que por mentirosos Te dan un tracaso A mí me enseñaron a no tener nada que andarte prestando Mi padre decía, de nadie te deje Quien busca la vaca quiere comer carne Sacarle la leche Sacarle la leche Mi padre decía, de nadie te deje Quien busca la vaca quiere comer carne Sacarle la leche Ya empecé y no me cayó Ya empecé y no me cayó Y el que quiera que escuche mi voz Y el que quiera que escuche mi voz Ya empecé y no me cayó Ya empecé y no me cayó Y el que quiera que escuche mi voz A los que apoyaron yo les agradezco Gracias a ustedes hoy vamos subiendo No soy el mejor En esas que estamos, yo acepto consejos, no acepto reclamos Sonando en la radio, rompiendo bocinas y todo mi fan Subiendo volumen, aunque se moleste la pinche vecina Yo tengo el talento, lo estoy explotando En muchos países, amigo, ganando Se siente bien, verga, que vas caminando Que pase una troca, tu rola sonando Entiendes, chavalo, hasta donde llegamos Si lo pensé, no lo creía El rap va conmigo, 24-7 Pues todos los días no tengo dinero Si lo consigo, vendiendo mi letra Parado en tarima, yo iba a la escuela Nunca fui importante, si me gradué Yo soy enfermero, aparte de eso Yo soy un rapero, decía que antes no era suficiente Resulta que hoy hasta somos parientes Siempre humilde, firme con lo firme Con lo que apoyaron, voy a toda madre Y con lo que critican, que chinguen su madre Que chinguen su madre Yo tengo mis sueños, juro por mis huevos Los voy a cumplir Ya empecé y no me callo Ya empecé y no me callo Y el que quiera que escuche mi voz Y el que quiera que escuche mi voz Ya empecé y no me callo Ya empecé y no me callo Y el que quiera que escuche mi voz Y el que quiera que escuche mi voz Ya empecé y no me callo Ya empecé y no me callo Y el que quiera que escuche mi voz Y el que quiera que escuche mi voz Ya empecé y no me callo Ya empecé y no me callo